El área de conocimiento de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca ha tenido una importante representación dentro del Congreso en forma de talleres, comunicaciones, controversias y simposios que ha tratado de englobar tanto las novedades como las diferentes controversias que hay en este campo de conocimiento que ha tenido un papel predominante en la polémica que hay actualmente sobre las guías europeas y americanas de lípidos donde también ha habido una importante actualización sobre novedades en hipertensión arterial, novedades en diabetes y en el campo de la rehabilitación cardíaca concretamente en el campo de la rehabilitación cardíaca se ha presentado una iniciativa que es el registro de unidades de rehabilitación cardíaca en España que muestra que realmente hemos avanzado mucho pero sigue habiendo un campo muy importante de mejora actualmente hay 115 unidades funcionantes ya en España pero aún así menos del 10% probablemente menos del 8% de los pacientes son remitidos a una unidad de rehabilitación cardíaca tras ser dados de alta con un síndrome coronario agudo y demuestra que esto sigue habiendo un campo muy importante de mejora y por tanto hay que seguir trabajando en la rehabilitación cardíaca y es uno de los campos importantes dentro de la sección que sigue con una iniciativa creciente y con mucha ilusión para tanto fomentar la creación de unidades como acreditarlas y fomentar que los pacientes sean remitidos y monitorizados y seguidos en estas unidades incluso se han presentado algunos estudios pioneros subvencionados incluso algunos de ellos con becas FIS que muestran que este campo está muy activo está en continua renovación y va a tener un campo de crecimiento muy importante en los próximos años también dentro del ámbito de la SEC respecto al riesgo vascular se han presentado novedades en lípidos, novedades en hipertensión, novedades en diabetes una de las grandes expectativas son la presentación de los ensayos que hay con inhibidores del PCSK9 hay dos grandes ensayos ya en marcha de morbiomortalidad tenemos datos de eficacia y de seguridad, todavía no tenemos datos de in-points pero son unos fármacos con una gran expectativa y la SEC se ha hecho eco de esta expectativa y le ha dado un papel muy importante dentro del programa de la SEC, dentro del programa del Congreso y hemos tenido diferentes mesas que muestran realmente los resultados tan positivos en esta molécula como la esperanza y la expectativa que tenemos los profesionales sobre estas nuevas moléculas es decir que el campo del área de conocimiento es un modelo ejemplar para la SEC porque invita y colabora con otras sociedades científicas y tanto en las mesas como en los talleres, en los simposios y en las controversias hemos contado con especialistas de otras especialidades, de medicina interna, de endocrinología especialistas en lipidología, especialistas en hipertensión que no son cardiólogos pero tienen una implicación muy importante en el riesgo vascular y en sus áreas de conocimiento y la SEC corresponde y reconoce la experiencia de estos especialistas invitándoles a nuestro Congreso y aportando un punto de vista muy importante en esta área de conocimiento que al fin y al cabo engloba a todos los cardiólogos y es un nexo común con otras especialidades y el foro del Congreso Nacional de la SEC es el ideal para este tipo de sesiones y reuniones por eso el área de conocimiento ha sido un área muy importante dentro del Congreso que ha aportado muchas novedades y mucho conocimiento al fin y al cabo para todos los asistentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video